¿Qué tal amigos? Esta es solamente una breve recomendación, no es ni siquiera reseña, es un comentario brevísimo sobre que finalmente ya está aquí el nuevo disco, más bien el disco debut de Animation Sequence, este proyecto del que forma parte, o más bien el que comenzó Joel Omans de Rings of Saturn, que es metal, instrumental, futuristic, progressive dead, son las etiquetas con las que él mismo describe a este proyecto. Finalmente digo porque, bueno este es su disco debut, sin embargo ya tenía dos EPs lanzados en 2018 y 2019, Glitch Roots Ingrained y Meridian Channels, la verdad es que esos dos EPs son buenísimos, también dos palabras acerca de cada uno, el Glitch Roots Ingrained del 2018 son cuatro canciones, 15 minutos nada más, ese sí es muchísimo más atasque. El segundo también es muy bueno, es más cortito, ese dura 12 minutos solamente, tres canciones tiene, Meridian Channels, y es que esos dos son, bueno tienen un baterista que es Kyle Potter de una banda que se llama Trails, la verdad es que esa banda no la he escuchado, sin embargo finalmente decía, este disco ya había sido como que, ya había lanzado un guiño por ahí de octubre del 2020, porque había lanzado Future Cities, el single que es el segundo track de este primer disco debut. Ahora cambia al baterista, ya no es Kyle Potter, sino su compañero en Rings of Saturn, que es Mike Caputo, que también de hecho toca en Desecrate the Fate, y bueno la verdad es que este tercer disco sí es muy bueno también en ese sentido, quizás está un poco más cerca del post rock, así nada más como por una descripción por encima, pues de nuevo el primero es puro atasque, la verdad es que la batería ahí está insana, el segundo de repente empieza a encontrar más atmósferas, no sé si post rock, pero sí suena, como que tiene momentos psicodélicos sin salir de lo técnico, y finalmente New Earth Aura, que comienza como, comienza como con una especie como de acercamiento al Nintendo Core, los acordes, las escalas que utiliza con un sintetizador, sí te hacen pensar en un disco de post rock, pero es solamente el inicio, la verdad es que sin comparar el trabajo tanto de Mike Caputo como de el ex baterista que es Kyle Potter, la verdad, son buenísimos ambos, son diferentes estilos, también este tiene mucho atasque desde luego, sin embargo, pues sí, la verdad es que mi favorito, después de varias escuchas, sigue siendo el primer EP Glitch Roots Ingrained, sin embargo, pues este aún así, aún así es corto, 25 minutos, 8 canciones, pero bueno, este es, decía, su primer disco debut, también voy a dejar, como siempre, los links a su YouTube, que en este caso, el YouTube de Joel Oman, su canal, donde de hecho tiene playthroughs, y es insano, la verdad es que, el primer disco, sigo insistiendo en el primer EP, está, es como por momentos una especie de Animals as Leaders, agresivos, más agresivos de lo que normalmente es, y le agregáramos también unas cuerdas más, pero aún así, la verdad es que, pues dentro de este futuristic death, technical death, pues sí, está haciendo su propio camino, su propio estilo, esto ha sido todo de momento, recomendación más del primer EP, pero la verdad es que los tres son muy buenos, hasta la siguiente. Gracias.